¡Que viva y salud a todos los de cada uno de ustedes y a toda su familia! Muchas gracias por haber estado como todo, a toda la gente que dice que está en la vida de su vida acá, en el trombón Javier Hernández, número 28. No le decimos a Dios, sino a la próxima, que siempre, que Dios nos dile a cada uno de sus vidas y a contarle cada uno de sus pasos. Con todo el corazón, los que nos quedan nos van a ser los pasos, los pasos, los pasos, los pasos y los pasos y arriba hasta la cuarta, ¡buena la casa! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh! ¡Con siempre! ¡Con sol! Muchas gracias. A ver cómo se evita. No escucha, ¿qué dicen? ¡Votra! ¡Votra! Con supuesto que sí, raza. Con supuesto que sí. Vamos con un día más, con todo cariño, agradecerles a ustedes, por ese apoyo que le han dado, a esa canción que se llama Número. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!